Venga, ¿qué asesores llevas en las caraches? Pues llevo silenciador y culata, a tope Silenciador y culata Silenciador y cul... Oye, nadie quiere coger la bandera Vale, vale, ¿qué le dice una foto a su madre? Ese ya la acabo de leer Muchísimas gracias por el like, Aitor Supongo que te llamarás Aitor, digo yo Supongo, no sé, yo lo intuyo Pues nada, aquí nadie quiere coger la bandera Bueno, pues lo que me da, pues la cogemos nosotros, ¿sabes? Mira tú qué problema, joder ¿Me dejas pasar? Hostia, coño, que de gente ya había ahí, ¿no? Ahí, así de repente Hostia ¿Y esta gente? ¿Por qué me aparece esta...? ¡Ah! Está arriba, ¿eh? ¿La han matado? ¿La han matado? ¿Cómo coño ha aparecido ahí? No entiendo No entiendo ese hombre ¡Oh! Pero bueno, Kena Vale, me tira el relámpago Tiramos el relámpago Luz, fuego Destrucción ¡Oh, qué buena! Por favor, me la... ¡Oh! ¡Y! ¡No! Por la espalda, tío No pasa nada, ¿eh? A ver, seguimos No pasa nada Oye, esa es mi bandera, ¿eh? A ver A ver, aquí con respeto, chavales Que esa es mi bandera Y nadie puede coger mi bandera Por favor Bueno, ya él me saca la racha No está nada mal Not bad La verdad Ahora lo bueno sería Intentar conseguir Otra racha Intentarla, ¿eh? Solamente Madre mía, Kena Qué gracias Hacker Muchísimas gracias Bienvenido al directo de hoy, chicos Gracias a todos De verdad Soy los putos amos Como siempre digo La verdad No es por nada Pero es que lo sois Y las cosas como son Si lo sois Lo sois Vale Ahí tiene que haber gente Madre mía Mi helicóptero Cómo se pone la fotita Me encanta cuando mi helicóptero Se me pone la foto Está arriba Está arribita Se han sacado el VSA Qué buena, ¿no? Te quiero VSA Te quiero Tía Vale Casi me mata, ¿eh? Casi me mata ese hombre Ese individuo Un llamado no sé quién Vale Aquí hay gente Ah, se me va Se me va, se me va, se me va Estaba claro Estaba clarísimo Papá oso Y hoy hay uno Lo podéis matar, ¿sabes? Vale Otro más Qué gente Efectivamente Pero qué coña Vale Cuidado Cuidado Me voy para atrás Me voy para atrás Porque estoy haciendo Creo que demasiados amiguetes Y llega un momento En que los amiguetes Se mosquean, ¿sabes? Uf Oh, por favor Papá oso Oh, Dios My goodness Toma, para vosotros Compañeros Faltan dos minutos Podemos tirarlo todavía Tiramos otro VSA La matanza extrema La matanza de Texas Se queda corto, ¿sabes? La matanza de Texas Se queda cortito con esto Madre mía Qué violento Coño, ahí hay uno Mátalo Gracias Todo un DT Por matarlo Gracias Otro más por aquí Arriba creo que hay uno Creo Si no me equivoco Por aquí viene uno Creo Tirar C4 Casi me mata Este hombre casi me mata El violento Es un violento, tío Son unos Son unos violentos A mí Vale Voy a tirar esto otra vez Tiramos por ahí eso Ahí no hay nadie Perfecto Chicos No estoy hablando ahora Con vosotros No estoy leyendo Porque como Voy en racha y tal Vale, pues A ver si podemos sacarle A una nuke Estaría chula Una nuke ahí Top potencia Molaría, ¿eh? Hola No sé No sé ¿Y ese hombre tú? Nah, estoy jugando demasiado Pero ¿por qué me tiran las cosas? Oye No me tiréis los helicópteros, ¿eh? Vale, voy ahí Otro más Tiro de este Vale, hay uno creo Efectivamente Perfecto Lo he matado Ahí está Está encampeando ahí Está encampeando ahí No me joda Está encampeando Oye El respawn está súper dividido Lo suyo es encerrarlo en un sitio Lo suyo es encerrarlo en un sitio Y que no aparezcan más aquí, tío Porque si no va a ser una puta locura, ¿sabes? Va a ser una puta locura Ahí no quiero Venga, tío Venga, tío Vamos a cogerla Vamos a coger la bandera Vamos Cogerla Buena Gracias Y me da tiempo Ay, qué cabrón Joder Qué rápido ha sido ese hombre, ¿no? Cogiendo la bandera Eh Matando ese pavo, tío Madre mía Qué violento Vale, a ver A 114 Perfecto Yo creo que vamos bien Vale No quiero tirar nada todavía No quiero tirarlo Perfecto Mi helicóptero Matando Bien, 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 bien Perfecto Natural Fortnite Buenas Qué bien Qué tal? Bienvenido Geray Youtube Hola, qué tal Bienvenido, chicos Bienvenido, de verdad Gracias a todos por estar aquí Sois unos putos amos Muchísimas, muchísimas gracias Ahora sigo leyendo, chicos Eh Oye, me vecina Me dijo que el gato de ella se murió Y yo le dije Se lo entierro Y ella dijo Sí, el gato ¿What? No lo he entendido No he entendido el chiste ese, la verdad No he entendido eso Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a topear Hay que reventar, eh Hay que reventar Reacciona en directo Ahora no Vamos a tirar esto A ver si podemos tirarlo ya Qué buena es su besa, tío Qué buena es Sí, señores Subes así Así, sí, equipo Así Joder, tío Me dejará tirar esto Ah, que son dos jugadores No me jodas, tío En serio Son dos jugadores, tío Bueno Y se rinden, chaval Y se rinden 44-2 que voy ¿Alguien se quiere unir a la partida? Hay uno solamente Vale, guay Con uno me conformo Se va, ¿no? Yo creo que se ha ido Se ha ido de la partida Bueno, pues nada Vale, se está uniendo, gente Se está uniendo Guay Vámonos Ese chaval cantando ahí a tope Esnofu ¿Qué tal? Bienvenido, chicos Eh... Ay, quítate, porfa Ah, vale Ahí están apareciendo Guay Vamos A ver si podemos matar a más, tío Lo suyo es que le dejemos las banderas, ¿sabes? Pero no me lo quites, cabrón Pola, 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 pola Vale, uno tú, uno yo Nos estamos turnando, ¿sabes? Qué bueno, voy a tirar esto, tío Voy a tirar el V-Sax, tío Por si acaso Hay otro arriba, eh Hay uno por aquí Guay Muerto Perfecto, venga Me quedan tres minutos, chavales Me quedan tres minutos Para sacarme la racha Si no me saco la racha Es una puta mierda Uf, qué buena esa Bueno, bueno No sé si la he hecho o no Coño, no me lo esperaba aquí Que me tira el relámpago aquí del tiro Vale, buena Vale El V-Sax Hola Vale, perfecto Tiramos V-Sax Madre mía, ¿cuántos V-Sax llevo, tío? ¿Cuántos putos V-Sax llevo, tío? En la partida Yo ya he perdido la cuenta, creo Ahí arriba hay uno, creo Que arriba hay uno Pero, ¿por qué campeas tanto, tío? Vale, voy a tirar esto Tiramos el... La mierda esa, tú El helicóptero Yo no sé ni cómo se llamaba, ¿sabes? Perfecto, otro más Muy bien, mi equipo ¡No! ¡No, tío! ¿Cómo coño me ha entorpecido alguien, tío? ¿Me ha entorpecido alguien? ¡Qué lástima, tío! Me quedaba... No sé ni cuánto me quedaba, ¿verdad? Como siempre me pasa, chaval Como siempre me pasa Voy a hierro Y ese hombre, no sé quién coño ha sido No sé quién coño ha sido Que alguien me ha entorpecido en el paso, tío Alguien me ha entorpecido en el paso Se ha puesto en medio Porque me iba a meter para adentro En el... Detrás del jacuzzi Pero casi... ¡Ay, qué lástima, tío! Bueno, no pasa nada No pasa nada, chavales No pasa nada A cuatro me he quedado ¿En serio? Ostras, tío Qué putada Bueno, no pasa nada, chavales No pasa nada